Esta foto 360 interactiva la tomé con un equipo súper liviano y simple, solo 679 gramos que me cabe en el bolsillo. Hoy te enseñaré cuál es ese equipo y te mostraré todo el proceso de toma de esta bonita imagen de otoño. Este video tutorial lo he dividido en las siguientes partes. Primero, te mostraré el equipo y te contaré las razones por las que lo escogí. Luego te mostraré cómo tomar la foto, cuál esquema usar, cómo exponer, un par de trucos y verás los archivos RAW obtenidos. Y si te gusta este video, te prometo una segunda parte en la que te enseñaré todo el posproceso y publicación de la imagen. Aprenderás algunos trucos útiles para el pegado y revelado de tus fotos. ¿Y sabes qué? Te daré las plantillas, acciones, presets que usé. Así que empecemos. Utilicé el equipo fotográfico más sencillo y liviano. Solo tres cosas. Una cámara sin espejo Sony A6300, un lente ojo de pez Samyang y una plomada de albañil. Te explico por qué. La cámara QC tiene un sensor APS-C con un excelente rango dinámico. Aunque la veas pequeñita como de juguete, no te confundas porque es una tremenda cámara, no solo para fotografía, sino también para video. De hecho, este video está grabado con ella. La suelo usar con mucha frecuencia en mis viajes como segunda cámara. De hecho, el año pasado, en un viaje por la isla del Príncipe Eduardo en Canadá, se me dañó mi cámara principal, la Nikon D800, el primer día que llegué. Y sin poder arreglarla, me tocó echar mano de la segunda cámara el resto de días del viaje. Así que usé la Sony A6300 como reemplazo, y logré estas fotos que ves en pantalla. ¡Me salvó el pellejo! ¿Ves por qué me da tanta confianza? Lastimosamente, esta es una cámara descontinuada y difícil de conseguir de segunda mano. Pero si quisieras tener una similar, tienes un rango de opciones en toda la familia Sony. Todas las que te mencionaré a continuación son casi idénticas a la mía, en lo que a fotografía se refiere. Así que evalúalas tanto en precio nueva como usada. A6000, A6100, A6400 y A6600. Muy pero muy parecidas todas, a nivel fotográfico. ¿Ves? Probablemente te interese tener esta como segunda cámara y te alcance para alguno de estos presupuestos. ¡Vale la pena! Y además, tus lentes Nikon o Canon te servirán. En cuanto al lente para nuestra foto, usé el Samyang o Rockinon 7.5mm. Es un lente muy pequeñito cuya montura viene original para cámaras micro 4 tercios. Por lo tanto, no te servirá para montar en la Sony directamente. Así que debes convertirlo a montura Sony a través de este kit que vende Nodal Ninja. Te implicará desmontar la parte trasera del lente, retirar la montura original y cambiarla por la nueva. Así como el parasol. Tal vez te intimide hacerlo, pero créeme que si yo lo pude hacer, tú también serás capaz de lograrlo. Te voy a dejar este excelente video de un colega que se tomó el trabajo de grabar el paso a paso. Y por cierto, tres observaciones. Primero, el kit de conversión lleva integrada la zapata para montar el lente a una rótula panorámica, lo que se agradece porque te vas a ahorrar más de 100 dólares, ya que no tendrás que comprar el anillo. La segunda, que este kit también viene en versión de Canon M y Fuji X, así que podrías adaptarlo a las cámaras sin espejo de estas otras marcas. Y lo tercero, para que recuerdes que Panos Society ofrece el 10% de descuento a los patronos del canal en cualquier producto de Nodal Ninja como este. Si quieres saber el código, escríbeme desde el área de patronos y si aún no eres patrono, pues deberías pasarte por este enlace para ver la cantidad enorme de recursos y descuentos que valen la pena si quieres aprender a hacer y trabajar con fotografía 360. Dicho esto, solo nos resta la plomada de albañil. Este método suele llamarse philopod. Es de lo más sencillo y práctico. Hace unos años hice este video en Sevilla en el que te cuento cómo afronté el reto de hacer una foto con este plomo debajo de un árbol de navidad con cero errores de costura. Bien, la idea del plomo es que será la herramienta que nos servirá de guía para girar la cámara, intentando mantener la posición de giro sobre el punto pivote. Y ya está. Ahora, no hay más ciencia. Estos tres elementos de mi equipo pesan tan solo 679 gramos. Probablemente alguien dirá, bueno, sí, claro, pero una Insta 360 pesa tan solo 180 gramos. Claramente, una cámara One-Shot como la Insta 360 o la Ric Octeta será más liviana, pero la idea es tener mayor control de la toma y más calidad de imagen final. Y ya que tenemos claro qué equipo usar, salgamos a probarlo. Esta técnica es ideal en espacios abiertos, al aire libre, con objetos no tan cercanos y en los que pocas líneas arquitectónicas existan. Sin embargo, con práctica, te servirá para hacer una foto más exigente como esta, sin errores de costura. La hice con la Sony A6300, por supuesto, sin trípode ni rótula, y quiero que veas el resultado. Te dejo el enlace a esta foto en el primer comentario para que me digas cuántos errores de costura le ves. Bien, pero si son tus primeros pasos con la técnica del plomo, te recomiendo espacios abiertos. Así que me fui al parque, aprovechando este bonito otoño para mostrarte cómo se hace esta foto. En número de tomas solo necesitas 4, así que harás una cada 90 grados y dispararás en posición vertical solo 4 fotos. Bien, pues ahí está la gracia de este lente Samyang. Observa con cuidado la proyección de este magnífico lente sobre el sensor de la Sony. Nos da 180 grados verticales perfectos y desperdicia muy poco sensor. Compáralo con el Samyang 12mm ojo de pez usado en una cámara full frame. Lo bueno es que aprovecha todo el sensor, pero lo malo es que la cobertura no alcanza 180 grados, así que obliga a tomar más de 4 fotos. Ahora mira este otro caso. El lente Sigma 8mm montado en una full frame. Nos da una excelente cobertura de 180 grados por todas partes, pero desperdicia casi la mitad de los píxeles del sensor. Si comparamos estos dos tipos de proyecciones con nuestro Samyang 7.5 puesto en la Sony, vemos la enorme ventaja que nos ofrece esta combinación. Es perfecta para la mayoría de situaciones. Por eso solo necesitamos 4 fotos, nada más. El plomo lo amarro lo más cerca posible al punto de no paralaje, que en este lente suele estar cerca del borde. Pondré una moneda en el piso que me servirá como referencia. La idea es que el plomo que cuelga de la lente se mantenga en la misma posición y para ello la moneda nos servirá de guía. Ah, y algo súper importante. Suelo activar la opción del medidor de nivel digital, que trae este y casi todas las cámaras. Es súper útil tomarla nivelada, en especial en espacios como estos, en los que no hay referencias arquitectónicas. Suele costar hacerlo a mano, pero si practicas, te acostumbrarás y tendrás un mejor resultado. ¡Buen pulso, camaradas! Y otro detalle. Como es una cámara tan pequeña, me suele pasar que los dedos con los que sujeto en la cámara me salen en la foto y me estorban. Sé consciente de esto para evitar este típico error. Bien, hora de tomar las cuatro imágenes. Como este es un lente de enfoque manual, muevo el anillo de enfoque hasta el valor de la hiperfocal, pero mucho ojo con esto. No sé si se deba al kit de conversión. En este lente descubrí que esa distancia de enfoque, en donde logro mejor nitidez, se encuentra en 0.25 metros, o sea 25 centímetros, que en teoría no debería ser. Así que te invito a que no le creas mucho a este anillo de distancia de enfoque, porque puede estar descalibrado. Antes de salir a hacer tus primeras fotos, deberías probar cuál es la distancia de enfoque que mejor te funciona a ti. Por el lado de la exposición, trabajaré con exposición manual, por supuesto. Primero, defino el valor del ISO en 160. Sería preferible 100, pero lo subo un poco, debido a que es un ambiente más bien oscuro. Segundo, el diafragma lo dejo en f8, que es el punto dulce de este lente. Es magnífico. Y tercero, vamos a ver cómo defino el tiempo de obturación. Es un día nublado y estoy dentro de un bosque. Encuadro hacia la zona más luminosa y activo el indicador de altas luces, el famoso patrón de cebra, que es demasiado útil porque te indica el área quemada de la imagen, en la que prácticamente no podrá recuperar información. Y juego con el valor de tiempo de obturación hasta minimizar esta cebra. Obtengo un sesentao de segundo, así que determino usar esta exposición para todas las cuatro tomas. A pesar de que claramente me dará una imagen subexpuesta, conozco bien mi cámara y sé que esto lo puedo solucionar en postproceso. Descarto de plano una foto en HDR, que sería la solución técnica idónea en este nivel de contraste, debido a que dispararé a mano y a que había viento. No suele quedar bien en este tipo de situaciones con tantas ramitas de árboles por ahí. Muy bien, pues hagamos las cuatro tomas, siempre manteniendo la misma posición de la cámara gracias al plomo y manteniendo el nivel electrónico perfecto. Y eso es todo, ya tenemos nuestra materia prima y es momento de procesarla. Haré la segunda parte de este video con todo el postproceso, desde el RAW hasta la publicación y te mostraré las herramientas que uso, los plugins, acciones, presets, que le dan este terminado tan bonito para pasar de este RAW a esta foto final. Suscríbete aquí para que no te lo pierdas, no te despegues del canal, sigue viendo este otro video de aquí, no te despegues este. Te espero acá, dale, click aquí, seguro. Nos vemos ahí.